El martillo volador y otros cuentos de Jennifer Dahlgren y el prólogo lo hace Gonzalo Bonadeo yo cuando miro Olimpiadas, Juegos Olímpicos me gusta ver a Gonzalo, me gusta escuchar los relatos de Gonzalo Bonadeo porque es un tipo que se mete en cada deporte y te da datos específicos que uno aprende un montón pero no es la única forma de aprender a través de libros de cuentos también podes aprender sobre disciplinas olímpicas Jennifer es especialista justamente en el lanzamiento del martillo por eso el martillo volador y ya que andaba por acá pasó y nos vino a visitar, ¿cómo andas Jenny? Bien, gracias por la invitación Qué lindo libro que te mandaste Bueno, quisimos hacer una linda calidad de producto para reflejar las ilustraciones y la calidad de los cuentos un proyecto que tardé tres años en realizar casi un ciclo olímpico Un entrenamiento para un juego olímpico Claro, algo así, pero esta vez en la forma de la palabra escrita y bueno, muy orgullosa de cómo salió todo Bueno, y la particularidad de lo que es la encuernación la edición del libro es porque es un libro para niños Es un libro para chicos entre 8 y 12 años más o menos me parece que es una edad clave donde empezamos a elegir qué tipo de personas queremos ser tomar un poco de conciencia de las cosas que hacemos cómo afecta a otros porque el primer cuento se basa bastante en mi historia personal y cosas que a mí me pasaron en la adolescencia en la forma de bullying que a mí me ayudó el deporte a superar entonces el primer cuento trata de que a veces ser diferente es difícil, pero que esa diferencia nos puede llevar a ser extraordinarios ese es solo el primer cuento después están Remo, Judo, Esgrima y Hockey y también son cuentos de cómo el deporte nos ayuda a crecer como personas y a superar obstáculos en la vida cotidiana y de aceptación, ¿no Jenny? porque digo, esta cuestión de que parece que todos debemos estar dentro de la medio todos tenemos que ser iguales y no aceptar que todos en realidad somos diferentes y que esa diferencia nos enriquece a todos totalmente, creo que nadie nace de molde y es importante tomar conciencia sobre eso y que los chicos, este tema del bullying que lo empiecen a ver de otra forma porque creo que es un tema que nos está plagando como sociedad así que a mí en particular, por todo lo que yo pasé recién lo empecé a hablar a los 30 años algo que me pasó a los 15, 16 Jenny, ¿cómo se trabaja? bueno, no sé si esto está contenido en el libro también las exigencias que tiene un deportista de elite o un deportista que ha llegado a lo que vos llegaste y demás que también se mete también en una dinámica a veces de mucha exigencia ¿cómo lo lleva adelante una persona que también se está armando? es difícil, bueno, justamente ayer en la charla una de las preguntas que nos hicieron del público una muy buena pregunta era, porque hablamos de los golpes duros que uno tiene que asumir y seguir adelante en el deporte creo que también hay que asumir el éxito y saber llevarlo porque cada vez los medios cubren más entonces empezamos a ser personas más claro, figuras imagínate que yo cuando empecé a los 14 años lanzando martillos jamás pensé que iba a ser reconocida por este deporte tan poco conocido y hoy por hoy es una realidad y es un proceso que a mí me tardó tiempo como aprender a manejarlo porque lo sentía como una presión también tenés que estar muy bien plantado como persona antes que como deportista claro, el tema es que también a mí en mi caso particular pasó básicamente de un año al otro con un buen resultado que tuve en el 2011 y ese resultado me catapultó a otro nivel de exigencia de visibilidad de medios de todo y eso me generó mucha presión a mí particularmente y lo tuve que aprender a manejar cosa que ya lo manejo un poco mejor pero en el momento me costó un mal resultado a causa de todo el de la presión de la presión y todo lo que estaba viviendo para aprender a a tener un equilibrio ¿no? Ahí también deben jugar mucho dice Amir el acompañamiento familiar o del entorno de la persona también porque bueno los entrenadores imagino que lo que quieren sacar de vos es lo mejor y a veces también no estás preparado para eso en esa edad al menos ¿no? Claro a veces el rol del entrenador es difícil porque nos tiene que decir cosas o exigir cosas que a veces no sabemos si las podemos dar o no las queremos dar porque estamos cansados y es el rol de él especialmente en mi caso mi entrenador también es mi amigo yo soy la madrina de su hijo entonces fuera de la pista llevamos una relación de amistad y familia entonces a veces nos peleamos dentro de la pista y a mí me es muy difícil como separarse y bueno no que se pase el enojo que se pase el enojo dato si una vez dijiste en una de las entrevistas que en tu adolescencia cuando un hombre te decía que eras linda no le creías y también dijiste que el deporte cooperó mucho en eso bueno ¿en qué punto específicamente fue que ayudó el deporte para de alguna manera combatir si se quiere el bullying? El deporte construye confianza vos todo el día te estás poniendo como a la prueba a ver si podés dar un poco más y a través de todos los objetivos que vos te vas planteando y llegando y creciendo como persona vas construyendo la confianza y a mí en particular en el colegio usaba mi contextura física como algo negativo como para burlarme me medían la espalda con una regla o dibujaban una ladera de dos puertas en el pizarrón y arriba decía Jenny entonces ahí era como que mi cuerpo era lo negativo y en el deporte encontré que mi cuerpo era mi ventaja y mi amor por el deporte era algo a ser halagado y aunque yo jugara al fútbol era como una genialidad era una capa clara entonces dentro de la pista encontré todas con texturas físicas distintas un grupo de amigos que me aceptaban por todo lo que soy y me sentí realmente cómoda y hallada ahí adentro ¿no te das cuenta que lo que estás diciendo están llegando a muchos chicos adolescentes que en este momento se sienten igual que vos y que no la ven no ven la puerta bueno ojalá gracias a Dios tuve el deporte como una buena herramienta ahí para dar vuelta al tema del bullying pero igual el bullying te genera mucha vergüenza y mucha soledad y te sentís muy aislado y como dije yo lo empecé a hablar a los 30 años cosas que me pasaron en la adolescencia y yo creo que es un tema que nos aplaga como sociedad y la cantidad de chicos que se suicidan en nuestro país está cada vez mayor por este tema entonces tenemos que hacerle frente y bueno yo desde mi humilde lugar lo hago mediante la literatura y tratando de de concientizar sobre esto Jenny y ayudaría que por ejemplo haya más políticas reales digo que haya elementos reales para que los chicos tengan también mayor acceso a la práctica real del deporte ¿no? porque muchas veces se hacen jornadas que son de un día o de dos días pero que los chicos pueden ir asiduamente porque vos sabés que hay que transportarse hay que comprar algún elemento y no todos los chicos tienen la capacidad económica para hacerlo ¿no? no, la capacidad económica y también el apoyo de la familia ayer Janina Martínez decía que ella viajaba una hora y media ida y vuelta todos los días para ir a entrenar hay muchos dos chicos que no no pueden no lo pueden o no tienen la familia que los apoyen eso porque si vos no tenés un buen entorno es difícil seguir un camino especialmente exigente como es el deporte claro entonces son varios varios temas pero yo creo que también en nuestro país falta un poco más de cultura deportiva y para lograr ese cambio yo creo que tiene que ser mediante la educación para que los chicos sepan qué deportes están disponibles dónde y que se puedan acercar de otra forma claro y cuál es la vocación de ellos para qué deportes o sea como decís vos que el cuerpo dónde le rinde la mente dónde le rinde sí, ahora hace creo que dos años el Enard hizo una captación de talento por todo el país con miles y miles de chicos y les ponían según su también lo que los chicos anotaban como sus preferencias pero también su contextura física qué deportes les recomendaban y dónde lo podían hacer porque venimos muy acostumbrados por lo menos no sé uno que viene de localidades más chicas venimos muy acostumbrados que tener el fútbol con suerte el básquet tenés dos o tres deportes y si no la pegás y sos medio burro en esas dos o tres ni loco se te da por ahí decir no soy bueno para salto en largo claro y tampoco tenés apoyos gubernamentales porque cuando te pagan buena guita por saltar en largo es como la lucha difícil hay ciertos deportes que son muy costosos digamos que el atletismo si vos vas y tal cajón necesitas un par de zapatillas no más bueno por ejemplo acá citas uno es grima o remo son más caros tenis el tenis es muy caro el golf yo aprendí que tiro la semana pasada aprendí que tiro es uno de los deportes más caros que los chicos tienen costos de dos mil pesos por día de entrenamiento es una locura entonces como acceden más chicos a ese deporte es imposible para cualquier familia bueno y el libro también te lo bancaste bastante solita fue claro un proyecto de amor puro que yo tuve que aprender el proceso de lleno porque hasta el código de barra atrás tuve que entrar yo a la página para inscribirlo así que fue un proceso de aprendizaje y por suerte pude sacar encontrar buenos sponsors para el libro que son la Secretaría de Deportes el Ministerio de Educación de la Nación Nike y los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 así que ellos me ayudaron a poder concretar el libro llevarlo adelante y vamos por más libros muchas gracias y vamos sigue la historia la idea sería hacer cinco libros con cinco cuentos olímpicos cada uno pero bueno hoy estamos con la energía pero igual siempre soñando para más adelante hablando de eso rapidito el mundial ¿seguís? ¿te retirás? el año que viene tenemos mundial en Londres y mi idea es estar ahí también tenemos un sudamericano y muchos torneos más y vamos a hacerlo año a año así que más adelante no lo sé pero tampoco descarto nada es como que quiero disfrutar y ojalá lanzar bien y estar cómoda dentro de las competencias y yo creo que si hago eso después naturalmente se extiende un poco más pero pero estás evaluando estoy evaluando y también quiero darle un poco más de espacio a otros proyectos como este por ejemplo que después de cuatro Juegos Olímpicos siempre el foco era entrenar y dejar muchas cosas de lado entonces ahora lo que quiero tratar de hacer es encontrar un equilibrio mayor en mi vida disfruta un poco relájate un poco estás trabajando mucho hay que disfrutar un poco en Facebook lo encuentran el Facebook tiene el martillo volador tiene página así que lo pueden encontrar en Facebook y ahí saben dónde lo pueden conseguir y acá me contaron que ya estaba en el Ateneo en Rosario y también está en Mercado Libre gracias gracias a ustedes placer